El acoplado taller de 3 metros por 1,80 por 1,60 de alto Está provisto de un aro giratorio a bolitas de 550 por 50 Ejes macizos de 2 pulgadas con masas rodillos 30.205, 30.207 Paquetes de elástico de 50 por 7 por 9 hojas Y también está provisto de dos puertas laterales que se abren por medio de resortes a gas ¡Gracias!